Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Joder, la gente está todo, ¿eh? Es que pa' que overpiqueo, tío, es que soy gilipo, ya es. ¿Estáis de acá? ¡Groch! Ahí está Edu activo. Joder, y Alfredo también, está a la derecha. Oye, mi Eduardo y Alfredo, si hay que dar el tejan bote, ese que es todo. I have come off the stores, eh, guamé. Ya, era un trofe. Son en inglés este. Jorge no sé qué ha pasado. Joder, la IQ. Si, está aquí la brecha. Esto lo que viene siendo dentro, la brecha. I'm back, sorry guys, sorry, 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 I'm back here. No problem. I can never stop. It's my mouth. Wow. Ah, coño, esto sé que antes nos ha hecho el carro también. No hay nadie jugando a este juego. It's Eduardo, it's Portuguese or whatever. The English, I guess. Queja ya, es que ahí no tengo marcador de tiempo. Soy diamante 3 ahora, ¿no? Un poquito más abierto, eh. Ahí, si no. Ojalá hubiese un punto que electrificase las dos cosas, eh. Smoke, it's my spot. What are you doing, bro? It's my spot. Wait, 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 wait. What the fuck are you doing? 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 You had to go over there. That's why he's fucking... good for him. It's my spot. Freezer is clear for now. Smoke, tell me. You're a freak? You're fucking aiming for? Are you retarded? Tell me, just tell me. I'm just gonna re-blige that. No one Freezer. We're in first. Okay. Nice run, nice run. You're not picking on your bites. That's the guy who played with us last game. Did you overpick the 3 of the team? Why every time we have a return? You think Flores is good? I'm picking on the bait. I'm still going in though. He's gotta go team kill me for sure. He's trying to team kill. What the fuck? Oh my god. He's trying to kill you. He's trying to kill you. Don't be Freezer. Man, 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 man. Reaching, man. Ash, arse. He's trying to kill you. Man, he's trying to kill me. He's trying to kill you. I'm not hitting. Man, 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 man. Man, man, man. My Last, where's the lucky? Good job. I think you injured, no? I'm still here, I'm still here. Ah, esta esta esta, ok, ok. Ya, que me watch cams. Ah, no, no, no. No, 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 no. Esta esta. No, 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 no. Joder, tío. Ah, es una buena idea, es una buena idea. No es tu culpa que tenemos un... ...estos malo. Es imposible, tío. Pero fire a la cabeza. Cabe esta ronda crasheará, es un muto, no? Hostia, tío. Aquí tiene mi Rappel. ¡Mi Rappel! ¡Me lo han quitado! ¡Cago que no estoy jugando yo mi Rappel! ¿Pero están aquí? No sé, ¿no? El Jail abajo en main. Main, main. Planta. Hace K por jugar este Rappel. Sigue con el Jail. ¡Hace K. ¡Los de la defensa! ¡Los de la defensa! ¡Caño, no te voy a hacer! ¡Los de la defensa! ¡Los de la defensa! ¡Nos de la defensa! ¡Garaje, garraje, garraje! ¡Garaje, garraje! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ir al frito. Hay uno Injur creo. ¡Báilele mi niño! ¡Báilele mi niño! ¡Báilele mi niño! ¡Frieza, freeza! Sabía que era un boss visual pero yo que se me acelaba. ¡Nueva Rusia! ¡Báilele mi niño! ¡Báilele mi niño! ¡Báilele mi niño! необходí Esa es buena eh. hackeas esa cámara con... con Brava y luego quitás el eagle es un hologram. creo que hay un arma en el lado en la parte en el lado de la parte en el lado de la parte en el lado de la parte el fuser está fuera de los lados el fuser el fuser está fuera donde está el último es en el tráfico pero no está en el atic 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 Pero no tiene el defensor, así que eres bueno ahí. ¿Van a bite? ¡Nice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!